¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada. Los bitcoins son monedas digitales que puedes enviar a través de Internet. Comparado con otras alternativas, Bitcoin tiene numerosas ventajas. Los bitcoins son transferidos directamente de persona a persona a través de la red sin pasar por un banco u otro intermediario. Esto significa que las comisiones son mucho menores, puedes usarlo en cualquier país, tu cuenta no puede ser congelada y no hay prerequisitos o límites arbitrarios. Miremos cómo funciona. Los bitcoins son generados en todo Internet por cualquiera con un programa gratuito llamado Minero de Bitcoin. Crear bitcoins requiere una cierta cantidad de trabajo para cada bloque de monedas. Esta cantidad se ajusta automáticamente por la red, para que los bitcoins siempre sean creados a un ratio predecible y limitado. Tus bitcoins se guardan en tu billetera digital, que te resultará familiar si usas banca digital. Cuando transfieres bitcoins, una firma electrónica es añadida. Pasados unos minutos, la transacción es verificada por el minero y es almacenada permanente y anónimamente por la red. El software de bitcoin es completamente abierto y cualquiera puede revisar el código. Bitcoin está cambiando las finanzas de la misma manera que la web ha cambiado el periodismo. Cuando cualquiera tiene acceso al mercado global, florecen grandes ideas. Miremos algunos ejemplos de cómo los bitcoins están usándose hoy en día. Puedes comprar videojuegos, regalos, libros, servidores y calcetines de alpaca. Existen varias casas de cambio donde puedes intercambiar tus bitcoins por dólares, euros y más. Los bitcoins son una gran forma para que pequeños negocios y autónomos reciban publicidad. No cuesta nada empezar a aceptarlos, no hay cargos o comisiones y recibirás negocio adicional de la economía bitcoin. Para tus primeros bitcoins y más información visita weusecoins.com